muy buenas tardes amigos qué tal fernando pues bueno yo acordé con con mi tocayo platicarles ustedes cosas de valor que les sirvan que escuchen aquí en el noticiero y hoy lo que voy a platicar es cómo puedes proteger tu privacidad en facebook la época dorada de las redes sociales ya terminó una de las grandes críticas es ello ha sido precisamente este tema de la privacidad o sea porque sin que nos demos cuenta todas estas plataformas digitales recolectan mucha información un sinnúmero de datos sobre nosotros sobre nosotros nuestros hábitos gustos y las redes sociales tienen un perfil muy detallado de quiénes somos me refiero a facebook a linkedin a twitter a instagram a tick tock el mismo servicio de google este apple android todo eso recolecta mucha información nuestra entonces hoy en día la verdad es que es bien difícil poder separar el mundo digital del real y cualquier cosa que que tú escribas publiques le des like me gusta en redes sociales puede ser usado en tu contra e incluso puede afectar tu reputación o imagen hay mucha gente que publica muchísima información en sus redes sociales e incluso tiene conversaciones con amigos o familiares la verdad que no te gustaría que se hicieran públicas no por estas razones es muy importante que tú protejas tu información en redes sociales y hoy te voy a dar consejos para esto primero tienes que utilizar una contra una contraseña segura una clave segura las cuentas que son más fáciles de hackear son aquellas que utilizan contraseñas básicas y sencillas como 1 2 3 o q w r t y que son las primeras letras del teclado tu fecha de nacimiento el nombre de tu novia de tu marido la mascota o tu equipo favorito de fútbol entonces yo te invito que si tienes cualquiera de estas cambia tu contraseña ahora del mismo modo es muy importante que utilices una contraseña diferente por cada red social no se te ocurra repetir la misma clave que tienes en tu facebook que en tu cuenta de correo o que en otra red social porque si un ciber delincuente obtiene acceso a una de tus cuentas va a poder acceder a accesar a todas las y si la siguiente mira este tipo es muy importante activa la autenticación en dos pasos me explico la mayoría de las redes sociales como facebook ya tienen la opción de que previo a que entres a la red te envíe un código a tu teléfono esto dificulta mucho el trabajo de los saber delincuentes ya que si logran entrar a tu cuenta deberían obtener tu contraseña y tu propio dispositivo entonces eso es muy difícil porque te pueden volar tu cuenta pero no pero no el dispositivo entonces solamente asegúrate de que esté bien registrado a tu nombre de la compañía telefónica tu teléfono y tu cuenta porque si no vas a tener ahí un buen problema la siguiente revisa las opciones de privacidad todas las redes sociales te ofrecen opciones para que tú publiques de forma tal que sea o totalmente público es decir que cualquier persona que ni conozcas inclusive la puedo ver o puedes de alguna manera reservar cierta información para que sea vista exclusivamente por amigos o por seguidores que tú conoces o solamente personas que tú elijas entonces cuando realices una publicación piensa bien si es necesario que la veo todo el mundo o solamente cierto grupo de amigos otra recomendación que te doy es puro sentido común por favor piensa antes de publicar se desgraciadamente las redes sociales a veces pueden ser lugares muy hostiles llenos de personas con muy poca tolerancia los temas de política deporte religión preferencias sexuales son los que más controversia generan así que si vas a publicar algo a favor o en contra prepárate para recibir comentarios negativos positivos también pero prepárate para los negativos que son los que te van a preocupar recuerda que cualquier impresión de lo que tú pones se puede imprimir la pantalla de lo que tú mandas entonces aunque tú protejas tu cuenta o que pongas que nada más aparezca temporalmente alguien puede tomar una foto a través de otro dispositivo o imprimir la pantalla entonces ten mucho cuidado con las conversaciones con las fotos o con los vídeos porque se lo pueden enviar a otras personas si realmente quieres contar algo que requiere privacidad por favor no lo hagas en redes sociales ya siempre es mejor hacerlo en persona o por una llamada telefónica y no compartas nada ni con tu novio ni con tu novia no saben cuántas historias me han llegado si los puedo ayudar para que les ayude a borrar las fotografías que le mandaron a alguien que ya no quieren que las vea porque terminaron o sea simplemente recuerda que tu privacidad es muy importante así que siempre utiliza inteligentemente las redes sociales quieres entrar en contacto con un servidor de manera gratuita yo te ofrezco muchísimo contenido a través del portal que me encuentras en internet pones soy fernando puntocom y me encuentras y en redes sociales me encuentras como cyber thompson nos escuchamos la próxima semana